Hola chicos, bienvenidos de nuevo a la Parafarmacia en Casa, vuestra web de farmacia. Hoy en este caso vamos a hablar con las chicas, porque hay muchas pacientes que nos entran en la farmacia con los mismos síntomas. Tengo en la zona íntima sensación de quemazón, picor, irritado, mucha molestia, pero no sé si se trata de hongos o infección. Es importantísimo saber de qué se trata para tomar los medicamentos correctos, sobre todo en el caso de las embarazadas, porque si siempre es importante, en el caso de los embarazos, cuantos menos medicamentos y más acertados, mejor. La misma marca que comercializa Ginecanestem, que os sonará a todas, ha sacado, ha comercializado este nuevo producto que es Ginecanestest. Es un test muy rápido para hacer en unos segundos un diagnóstico y saber si se trata de una candidiasis, unos hongos o una vaginosis, una infección bacteriana. Simplemente lleva una pequeña canulita que hay que introducir en esa zona y en unos segundos, según el color, te da el diagnóstico. Si se trata de hongos, hay que aplicar en esa zona o bien óvulos o crema con un antifúngico de amplio espectro, probablemente crotrimazol. Y si se trata de una infección bacteriana, deberíamos ir al médico a que nos recetase un antibiótico. ¿Así a bote pronto cómo podemos distinguirlos? Pues es complicado, pero en el caso de las infecciones suelen ir acompañadas de un flujo en esa zona espeso y con un olor desagradable. Por lo demás, los síntomas son súper parecidos. Que no tienen que ver con los de la infección de orina. ¿De acuerdo? Así que espero que os haya ayudado y que si tenéis esos síntomas, podéis distinguirlos de una manera más rápida y más acertada. Un besito y nos seguimos viendo en la parafarmacia en casa.